Hay algo que quisiera aclararte de una vez. No tengo el menor interés en ti. Ya no está dispuesta. Tú hablas con Nicolás y toda la verdad saldrá a la luz. Olvídate de tu falsa identidad. Acabarás en la cárcel. A un solo chantaje más. Alfredo, lo que te dije el otro día no es cierto. Emocionate en familia con Te Volveré a Encontrar. Hoy 9 y 30 de la noche en América.